Hola, soy Luis Valente, me formo en el seminario de Tlanepantla. Te has preguntado, ¿qué relación tienen los santos con los seminaristas? Cada generación en el seminario, tanto de discipulado como de configuración, tiene un santo que vela por su vocación. Uno de los santos que encontramos en la etapa de configuración es a San Rafael, Guisar y Valencia. Su elección fue muy meditada por sus cualidades. Desde el 2016 los ha acompañado, pues se sienten afines a él, que cuida y vela por su vocación, mostrándoles las virtudes que hay que aprender de Cristo, como llevar el Evangelio a todos, enseñar la recta doctrina, amar la Eucaristía, no soltar la mano de la Virgen María y sobre todo a buscar ser santos y sabios sacerdotes como lo fue él. San Rafael, Guisar y Valencia, es el primer obispo de Latinoamérica canonizado y solía decir que al obispo no le ha de faltar su seminario, porque del seminario depende el futuro de su diócesis. ¿Y tú, a qué santo te encomiendas? Gracias. Gracias. Gracias.